Buenas noches, vamos a ir copiando el título El capítulo que vamos a ver, es el capítulo 20 Siempre hay un miembro de la audiencia que le encanta saber el capítulo El capítulo 20 del libro de Boylestar Boylestar, P.I.E. de Resonancia Resonancia Y yo, como a mí me encanta la física, yo puedo estar un rato hablando de resonancia Seguimos Yo puedo hablar mucho, por ejemplo, de resonancia mecánica Eso hubo un, lo podemos poner ahorita en Youtube Un puente que se cayó debido a que el puente entró en resonancia mecánica Y entonces el puente se destruyó Pero lo que nos concierne en este curso es resonancia eléctrica Resonancia eléctrica Y entonces, la que nos concierne, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, una fuente, ¿verdad? Una fuente y tres componentes En este caso, vamos a decir que estamos en resonancia 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 en serio En serio Después, veremos resonancia en paralelo Pero ustedes, la resonancia en serio Pues tendrá los tres elementos El S, ¿verdad? El S le ponemos porque es en serio, ¿verdad? Entonces tenemos la inductancia, ¿verdad? El S y tenemos entonces la capacitancia, ¿verdad? C S Simplemente le estamos poniendo nombre y apellido Porque tenemos el suscrito S Porque los tres elementos están en serio No es por otra cosa ¿Está bien? Entonces, usted sabe que esto es positivo J, ¿verdad? Positivo J, omega, omega por L, S, ¿verdad? Para que estén úmidos, ¿verdad? ¿Y este es quién? Menos J ¿Por qué? Menos J, ¿quién? Uno sobre, ¿verdad? Uno sobre omega Omega, omega, C, S, ¿verdad? Entonces ya está en ohmio, ¿verdad? Ya está en ohmio, ¿verdad? Ya está en ohmio, ¿verdad? Y entonces, vamos a decir que Y yo quiero la impedancia total No, yo quiero la impedancia total Es que, ¿cuál sería la impedancia total? Fácil La S, ¿verdad? La S, ¿verdad? La S, ¿verdad? La S, más menos Más J, omega, L, S, ¿verdad? Menos J Menos J, por uno, ¿sobre quién? Sobre omega, C, S Ok Ok Pues, ¿verdad? ¿Qué es resonancia? Es encontrar, es encontrar una frecuencia O, ¿verdad? O, en este caso puede ser una velocidad angular Pero yo puedo encontrar una frecuencia ¿verdad? Es decir que omega depende de ¿Verdad? Con una formulita para omega No, eso es periodo Es el periodo La formulita general es omega 2 pi 2 pi O sea que yo puedo encontrar una frecuencia Y un valor de omega Donde La parte imaginaria cancela Esa es la frecuencia que yo quiero encontrar Donde positivo j Omega ls Y menos Menos j ¿Por qué cancela? Si esto y esto es el mismo número Va a cancelar Y la imprensa total ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería si cancela? La z total ¿Sería cuánto? RS Eso es si cancela Si cancela Cancela La parte b La parte que La parte Imaginaria Imaginaria Si positivo j Omega ls Y menos j Pero eso va a cancelar Si ambos son los mismos que Los mismos valores Los mismos números Esa condición La vamos a La vamos a poner a carri Vamos a ver si yo Este Voy a tener que Este Borrarla aquí ¿Verdad? El capítulo 20 de Boyle Y todo eso ¿Verdad? Entonces Yo voy a decir que Omega ls ¿Verdad? Omega ls Yo lo voy a igualar a quién ¿A quién yo lo voy a igualar? ¿Ah? A 1 ¿A 1 sobre quién? Sobre Omega Cs Porque si yo Si estos dos números Son iguales Se cancelan Se cancelan Y yo he encontrado El valor de Omega Para la resonancia eléctrica ¿Para qué? Para que La reactancia Inductiva Y la reactancia Capacitiva ¿Qué hagan? Se cancelen Eso es lo que es Resonancia eléctrica Que la parte De reactancia Inductiva Y reactancia Capacitiva ¿Qué hacen? Cancelan Tengo esa ecuación Vamos a despejar Omega Vamos a despejar Omega Aquí por ambos lados ¿Por quién multiplico? Por Omega Por Omega Por Omega Entonces aquí cancelan Omega ¿Y aquí qué tengo? ¿Qué tengo este lado? Omega ls O Omega Quadrado Omega Quadrado Ls Igual a quién? A 1 sobre css A 1 sobre css Pero yo creo Yo quiero despejar Por un r Pues divide Divido Divido Entre quién? Entre ls Si divide entre ls Aquí también ¿Lo viste? Divide entre ls Ya puedo Ya puedo Poder Ahora Si acaso Lo copio Nuevamente Lo copio Nuevamente Entonces ¿Qué me queda aquí? Omega Quadrado ¿Igual a quién? 1 sobre 1 sobre Ls Cs Ah, pero yo quiero Omega Solito Yo no quiero Omega Quadrado O sea, con la Raíz cuadrada ¿Y qué tengo acá? Omega Es igual a quién? La raíz de 1 Es igual a 1 ¿Verdad? 1 sobre quién? Ls por css Ls por css Pero ¿Quién? Raíz cuadrada Raíz cuadrada Pues ese es Es el omega Es el omega Esa es La velocidad angular De resonancia Y si yo quiero La frecuencia ¿Dónde es omega? 2 pi f Ah, pues si yo quiero La f Si yo quiero la f Usted no quiere La f de nota Es la frecuencia Usted no quiere La f Esos son chistes ¿Verdad? Chistes crueles Chistes crueles Sí Ah, pues Divido en ambos lados ¿Entre qué? Entre 2 pi Ah, pues ¿Cuánto es La frecuencia? Omega Solito Sí Sí Pero entonces Es cierto O sea Si tú vas a dividir Tú vas a dividir Todo Entre 2 pi aquí Entre 2 pi aquí Entre 2 pi aquí Este sería 1 sobre U Pues ve Entonces La frecuencia es Me voy a ponerle en rojo 1 1 sobre quién? 2 pi 2 pi La raíz cuadrada ¿De quién? De LSS De LSS Esa es la frecuencia De resonancia Acabamos de encontrar La fórmula Para la frecuencia De resonancia Para 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 circuitos Para cuando Para cuando tenemos Tres elementos En serie En serie ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Vamos claro? ¿Va bien? ¿Vamos claro? Vamos a dar Toma de lombrico Ok gente Pues Esa Esa Acabamos de encontrar Una formulita Que se va a encontrar Bastante a menudo En su carrera De electrónica Para frecuencia De resonancia ¿Qué es la frecuencia De resonancia En la frecuencia Donde la reactancia Capacitiva Inductiva Que pasa? Se cancelan Y la impidencia Total Sería puramente Que Resistir De la resistiva Una resistencia ¿Está bien? Eh Piensa una cosa El circuito Que teníamos Era el siguiente ¿No? Tenemos resistencia La inductancia Y la Capacitancia La capacitancia Si Para Para cualquier Voltaje Aquí Que Que Si Esta es meramente La resistencia La RS Y aquí Y entonces Quedamos Que Que Positivo JXL Y negativo JXC ¿Qué pasa? En resonancia Se cancelan ¿Por qué? ¿Por qué se cancelan? Porque XL y XC ¿Son qué? Son iguales Eso es En Resistencia Resonancia Resonancia Eso es En esta frecuencia En esta frecuencia ¿Está bien? Eh Y Y Les pregunto ¿Cuánto sería el ángulo Entre el voltaje Y la corriente? En resonancia Cero El ángulo El ángulo Del voltaje Menos El ángulo De la corriente ¿Cuánto sería? Cero 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 Grado Es Sería Sería El mismo ángulo No Eh Eh El voltaje La corriente ¿Cómo estaría? Corriente 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 Estarían Estarían en En fase Estarían en fase Aclaro ¿Y cuánto sería el power factor? Ah El power factor Sería ¿Quién? Uno ¿Sí? Porque Es coseno de cero El coseno de cero Coseno de cero Da uno O sea que el power factor Sería uno Muy bien El power factor Sería uno Aclaro eso Muy bien Ok Ok Este Gente Y Les pregunto Les pregunto Bien XR y XC Son el mismo número ¿Verdad que sí? Esa es Esa es resonancia Esa es resonancia Y cuando yo lo multiplique por I Cuando yo LXL Eh Es verdad Esto es XL Ángulo de quién De 90 positivo Y esto es XC ¿A qué ángulo? De menos 90 Pero Pero una cosa Esa corriente Pues va a tener su ángulo Que si Inclusive Si esto está a ángulo cero Esa corriente ¿A qué ángulo va a estar? En resonancia Si esto está a ángulo cero Y estamos en resonancia ¿A qué ángulo va a estar la corriente? Cero Cero también ¿Por qué? Porque El ángulo del voltaje Y el ángulo de la corriente ¿Son qué? ¿Son iguales? ¿Sí? Eso es en resonancia Porque es que Estas dos cosas cancelaron Y tenemos un 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 ¿Verdad? Un circuito puramente ¿Qué? Puramente resistido Usted ve ¿Cómo yo puedo calcular esa corriente? Si Si tiene un el voltaje UV entre UV entre Y ¿Y esto no va? ¿Por qué no va? Porque se cancelaron Porque se cancelaron Pero hay gente Que en el examen Yo los veo Sumando estas dos No sé por qué Pero Los veo Sumando esas dos Pasando ese trabajo Eso significa Que no entendieron De resonancia Yo les quito puntos ¿Qué le pasa a este hombre Sumándome esas dos cosas? No entendí el concepto ¿Qué? Resonancia ¿Está bien? No entendí el concepto Resonancia ¿Eh? Entendí Y si eso es esta corriente ¿Cómo? ¿Habrá voltaje aquí? ¿Habrá voltaje? ¿Qué? No No habrá voltaje No hay voltaje Si hay voltaje ¿Hay voltaje? Hay voltaje Sí Porque la corriente No es cero La corriente no es cero El ángulo de la corriente Es cero El ángulo de la corriente Es cero Pero la corriente No es cero ¿Cómo se ve? El ángulo es cero Si el voltaje es cero Si el voltaje El ángulo del voltaje De la fuente es cero Pero si Si esto tiene 30 grados Aquí vas a tener ¿Cuántos grados? 30 también Ahora El ángulo La resta del ángulo del voltaje El ángulo de la corriente Va a ser cero Porque el ángulo Es el que Es el mismo ¿Está en qué? Uno dice que está en qué En fase Uno dice que está en fase Está claro Ahora Pero Hay voltaje Hay voltaje ¿Cuál va a ser el voltaje? ¿Qué ustedes creen? Y con Tegi ¿Cuánto es G? V entre R y Y esa I La vamos a utilizar ¿Quién? Por X L ¿Y ese es el voltaje? ¿A qué ángulo? ¿A qué ángulo va a estar Ese voltaje? Cero Noventa 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Este Es positivo J Mira C0 Más noventa Lo de la resonancia Porque estamos buscando El voltaje Está en razón Como que no cae Resonancia Estamos en resonancia Sí, sí Pero Como le estamos juntando El voltaje Estamos en el voltaje Pero Y tiene voltaje Y el voltaje De esta El voltaje El voltaje Del capacitor El voltaje Esto es el voltaje De quién Del inductor El voltaje Del inductor Y el voltaje Del capacitor ¿Cuál es? V entre R Esa es la corriente Por XC Por XA ¿Qué ángulo? Menos noventa Y numéricamente Serán iguales Estos dos serán iguales Numéricamente Pregunto yo Si tenés resonancia así Si tenés resonancia así ¿Por qué? Porque XE y XE Tienen el qué? Tienen el mismo valor La magnitud es igual El ángulo es diferente Pero Pero tú tienes razón La magnitud es igual La magnitud es igual ¿Eh? Solo dice el capítulo Vamos al capítulo Mira El capítulo Mira Vamos primero Vamos primero aquí Vamos primero aquí Y por XL Mira Ángulo de noventa Y por XE Ángulo de quién? De menos noventa ¿Eh? Y el voltaje Del inductor Y el voltaje Del capacitor En magnitud ¿Son qué? Son iguales ¿Eso es en qué? En resonancia Eso es en resonancia Y mira Mira la corriente aquí Mira E ángulo cero E ángulo cero E entre R V entre R V entre R ¿Eso es la qué? La corriente Porque la impedancia total Es puramente qué? Resistiva Vamos a coger un break Aquí también Está otro detalle ¿Verdad? El factor de potencia ¿Verdad? El factor de potencia En resonancia ¿Verdad? Es unitario Es unitario Es unitario Fíjate Para hablar un poquito De 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 potencia ¿Verdad? Para hablar un poquito De 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 potencia Fíjense bien Que Que La 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 Fíjense bien Que a veces hablamos De potencia ¿Verdad? De un número ¿Verdad? Y cuadrado R O V por I Por el coseno De O sea por el coseno De Z Donde el coseno De Z Es el power Pero fíjense bien Que cuando hablamos De eso A veces Le llamamos a eso La potencia Promedio Cuando ustedes Han En Praticado Problemas Eso es El average power La potencia Promedio Pero fíjense bien Que Potencia En si Es una curva O sea Esa curva Le llamamos La potencia Instantánea El promedio De esa curva El promedio De esa curva Es lo que Nosotros A veces Conseguimos Por I Cuadrado I Cuadrado De la potencia De la potencia Del inductor La curva De la potencia Del inductor Y aquí Estar La Aquí estaría La curva De la potencia Del capacitor Si Si Nosotros Calculamos El pico El pico De esa potencia El pico De esa potencia Es lo que Nosotros Normalmente Llamamos Potencia Reactiva Q O sea Que Fíjense bien Que Si volvemos Acá Si volvemos Acá Si Si yo Si yo Si yo Si yo Calculo Si yo Calculo Por ejemplo Y cuadrado Y cuadrado XC Y cuadrado XC ¿Ves? Yo a eso No lo puedo llamar P Eso Eso Yo un día Di como una pequeña Introducción A potencia ¿Ves? Y eso No se puede llamar P Eso Se tiene que llamar Q Q Eso es lo que Se conoce Como potencia ¿Qué? Potencia Reactiva Reactiva Inclusive El Ese Y cuadrado Aquí El Y cuadrado XC Pues también Es Q También Es por La parte Esta es Potencia Reactiva Capacitiva Y esta es Potencia Reactiva ¿Qué? Inductiva ¿No? Bueno Bueno Tú puedes Tú O tú Este Puedes Hay la idea Hay la idea De que De que Este es el Menos J Este es el Menos J Tú le podrías Poner aquí Un signo A este También negativo E indicar E indicar Que este Indicar la idea De que este Produce reactivo Y que el Inductor Al ser positivo Al ser positivo Ese consume Inreactivo Consume Inreactivo Y si Y si Y si Cubrimos El Capítulo De Power Con calma Que se Que Queda la asignación En Youtube Dijimos ahorita Al principio De la clase Pues Pues si Hay la idea De que De que Los capacitores Sublen Inreactivo Y que Y que Los inductores Que hacen Consumen ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Pero entonces Eso que nosotros Calculamos Ahí Eso que nosotros Por ejemplo Y cuadrado XZ O Y cuadrado XL Ese es Eso meramente Es El pico De esta onda ¿Ves? Mientras esto Mientras esto Esto es Esto es Libro El pico De esa onda Es QR El I cuadrado XL El I cuadrado XL Pero entonces Y Y Y Y Esta onda Que está aquí Es Esa onda Que está ahí Que el libro Le llama PC Es La potencia Del capacitor Pero este El pico De esa onda Es I cuadrado I cuadrado X Yo sé Que Paulatinamente En su carrera De electrónica Usted siempre Lo que va a estar Calculando es eso Potencia reactiva Potencia I cuadrado X I cuadrado X O V O V Cuadrado Sobre X V X Simplemente Usted viene Y calcula Un número Tantos Eh Eh Yo Yo mencioné En algún momento Las Unidades De Las unidades De esas cantidades Y cuadrado X ¿Se acuerdan Las unidades De eso? Barres 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 Balls Amperes Reactive De Goof De Goof De Porque Las unidades De potencia De P Y cuadrado R Así Si vamos A utilizar Y cuadrado Por R Ah pues Eso es Podencia Y eso es Watt 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 Bien Pero entonces Esta Y cuadrado X Eso es Barres O sea como Cuando A veces Decimos Potencia V V por I Por el Coseno Del ángulo Del voltaje Menos El ángulo De la corriente ¿Qué? ¿Qué era esto? Coseno ¿Qué era eso? El power factor ¿Verdad? El FP Pero también Q Es V por I Por el seno Del ángulo Del voltaje Menos El ángulo De la corriente Eso también VAR Volt Amper Reactive Volt Amper Reactive ¿Qué es el seno de VAR? Hay gente Que le llaman Reactive Factor Pero Realmente No es Muy conocido La gente Utiliza más El power factor Pero 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 Este Si 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 Tú Decides Hacerlo así Y quieres Calcular Algunos No es por el Coseno Es por el seno Pero Pero Si Yo he visto Libros Reactive Factor Reactive Factor Pero Te tengo que decir Que no es muy No es muy Conocido Lo más Lo más Que se conoce Es el coseno Que es el power factor Inclusive Para hablarles Un poquito más Del power factor Del power factor El power factor Es por ejemplo Es como decir Una fracción Que fracción Que fracción Del producto Del voltaje Y la corriente Se utiliza Como para potencia real Para realizar El trabajo Y entonces Usted sabe Que usted se apaga El precálculo Vamos a borrarla aquí Supone que usted se apaga El precálculo Que Que coseno cuadrado Más seno cuadrado O seno cuadrado Más coseno ¿Cuánto es? Uno ¿Verdad? Eso es de precálculo ¿Verdad? Ah pues Ah pues Fíjate Seno Seno De un ángulo Eso es la raíz cuadrada De uno Menos coseno cuadrado Eso es una regla De precálculo Si Si el power factor Sería uno Si el power factor Es uno ¿Cuánto es el seno? Si el power factor Es uno Pues El seno es cero Ah pues Si el seno es cero Si el power factor Es uno ¿Cuánto es el reactivo? Cero No hay consumo De reactivo Pero eso Eso ocurre nada más Cuando el power factor Es uno Pero Mientras más esto se reduce O sea Mientras Mientras Esto deja de ser uno Ah pues Uno menos una fracción Ah pues Esta cantidad ¿Qué hace? Si este número Es bien bajito Este número aumenta ¿Y el consumo ¿De qué entonces? De potencias reactivas Ah pues Y eso lo cobra ¿Cómo te cobra la autoridad? O sea La autoridad la cobra En su tarifa ¿Qué? Residencial El que diga En su tarifa Pero me equivoqué En su tarifa comercial En su tarifa comercial La autoridad te cobra Te cobra la potencia reactiva Los bars Te cobra los bars Y pues tú a veces quieres Quieres ahorrar ¿Verdad? Quieres ahorrar En la factura comercial Ah pues ¿Qué colocas en la subestación? Un capacitor Colocas en la subestación Un capacitor Para que el capacitor Supla el qué? Supla el reactivo Y que los aires acondicionados Que tienen Que puede Pueden haber muchos Que tienen mucha inductancia ¿Verdad? Están consumiendo reactivo Consumiendo Te pones el capacitor ¿Para qué? Para que supla el reactivo Todo eso está en el capítulo De potencia No en el capítulo De resonancia No en el capítulo De resonancia ¿Está bien?